Hola, ¿qué tal mis queridísimos? Libra, pues este es un espacio maravilloso de agradecimiento para continuar, para seguir en este año venidero. Pues en este momento yo pido la luz y que vengan aquí con nosotros los ángeles, arcángeles y seres de luz. Y en esta representación de este corazón tan bonito, tan hermoso, así es como se manifiesta el conjunto de ángeles y arcángeles. Formando un gran corazón para ti. Gracias mis queridísimos Libra y pues hay que seguir adelante, seguir adelante porque pues principalmente te doy las gracias porque eres un amor. Un amor verdadero, un amor en donde todo lo equilibras, todo lo que tú quieres, todo lo que tú haces es un equilibrio de perfección que viene directamente de la luz de Dios. Siempre estás mostrando un lado social que abarca todas las relaciones de amistades con mucho amor, con mucho trabajo, con mucho beneficio que tú estás al pendiente siempre de todos los demás. Gracias por estar aquí, gracias porque este corazón tan maravilloso, la representación de estas luces es para ti principalmente. Y sobre todo el arcángeles, el amor del corazón, el amor de la naturaleza, el amor de la visión, el amor de la belleza, el amor de la armonía. Y todo lo que es feo lo convierte en bonito, pues toda esta belleza, toda esta armonía, toda esta majestuosidad es para Libra. Definitivamente un ser bastante elegante que le encantan las cosas muy buenas, yo te lo aplaudo, yo digo maravilloso porque eso te levanta, te hace sentirte muy bien y te hace tener todo ese amor y esa cordialidad hacia contigo y hacia con todos los demás. Eres una balanza, eres una balanza, eso significa pues un equilibrio perfecto y sabes quién te lo da? Dios. Ese equilibrio de justicia, una capacidad que tienes de analizar el juicio, la protección y de proteger a todas las personas que son débiles. Ese corazón maravilloso no lo cambiamos por nada, ese viento que tú eres tiene que ver con tu mente porque eres un ser bastante inteligente que te fijas desde las más mínimas cosas hasta las más grandes y majestuosas. Así que pues tomas mucho en cuenta tu corazón, definitivamente tienes un corazón bastante hermoso en donde pues todo el verde del corazón, del chakra del corazón se extiende grandemente contigo. Vas a estar siempre en ese equilibrio con los ángeles, arcángeles y seres de luz extraordinarios. Gracias a todos mis libras, puesto que tus dones principales son el amor, el amor en cualquier aspecto que lo pienses, el amor para dar, el amor para sentir, el amor para vibrar, el placer de tenerlo mejor en tu vida, eso son una de las cualidades y dones que son tuyos. La alegría, siempre manifiestas una alegría tanto exterior como interior y tienes una tolerancia hacia las injusticias, una tolerancia con la negatividad de muchas personas, una tolerancia y un proceso que te la admiro. Porque en el momento que tú tienes una tolerancia, estás observando todo tu entorno, todo tu alrededor y después tomas la decisión de actuar, de procesar y de seguir adelante. ¿Por qué? Porque eres un ser totalmente inteligente. Mis amados y mis amadas de Libra, gracias, gracias porque eres una persona demasiado energética. Tienes un poder, pues una personalidad, eres muy sensual, eres una persona que llama la atención. En donde quiera que se encuentren un grupo, unas personas, al llegar un Libra o una Libriana, definitivamente todos los ojos son para ti. ¿Por qué? Por la personalidad tan extraordinaria que emanas y siempre es pues la fertilidad. La fertilidad es otro de tus dones que tú tienes porque la fertilidad siempre está contigo en el amor, en la ayuda, en dar, en procesar y siempre vas a seguir adelante. Definitivamente, pues Libra preciosos, hermosas, gracias porque estás conmigo, gracias por tu amistad, gracias porque sé que este año venidero vamos a seguir adelante, pero con nuevas energías totalmente maravillosas, equilibradas y poderosas. Pues definitivamente, mi Libra, vas a estar más importante, más interesante, más visual para este año venidero. Y definitivamente vas a tomar determinaciones en este año o decides seguir con pareja o decides seguir triunfadora o triunfador por sí solo. Vas a tomar equilibrios verdaderamente energéticos y vas a sentirte seguro de ti misma, seguro en todas las cosas que vas a hacer. Esta seguridad es lo que te está dando el equilibrio de energía maravillosa de este año venidero. Si te encuentras en alguna crisis amorosa de tu pareja, pues vamos a llamar a los ángeles, arcángeles y seres de luz para que estén contigo y que puedas procesar beneficios de equilibrio verdadero. Descubres más dinero, descubres más procesos de trabajo, éxito total para todos los Libra. Aprovecha todos los cambios, bastantes cambios muy bonitos que vienen para ti con un equilibrio emocional muy, pero muy maduro. Vas a caminar con pasos más firmes, muy agradecido que debes de estar, muy agradecida que debes de estar con la luz maravillosa de Dios. Definitivamente, esta madurez te la están dando todo lo que procesaste de tristeza o de abandonos o que se fueron ciertas personas. Bendice, sigue el camino, no me des pasos para atrás, continúa adelante. Te admiro, eres una persona bastante inteligente y emprendes el valor, pues, para seguir adelante, adelante en todo lo que vas a procesar. Grandes equilibrios de amor que vienen contigo y vas a saber seguir adelante con mucha luz. Definitivamente, gracias Libra por estar en el oráculo de Raquel. Enciende todas tus luces maravillosas de tu ser, el rojo para seguir firmemente en el mundo terrenal con esa creatividad del color naranja que es muy fácil para ti. Definitivamente, tú procesas ese color de la creatividad grandemente. Y el plexo que das toda la energía cuando tú estás defendiendo a alguien, se te ilumina totalmente el plexo porque te recibes y das esa luz maravillosa. Definitivamente, el verde de tu amor, se abre, se abre y sale fuera de ti porque tu arcángel, Anael, te ayuda, te procesa, te enseña, te dirige. Y ese amor es una belleza, una armonía natural que está contigo. El azul maravilloso para procesar palabras extraordinarias de equilibrio cuando tú ya has observado ciertas situaciones. El proceso de pensamiento y de inteligencia que tienes con el azul profundo y la transformación, la transmutación que tú haces, tú logras simple y sencillamente con estos bellos decretos. El blanco que muchas veces lo traes dentro de ese ser que está pues en el centro, dentro de ese cuerpo físico, eres un ser de luz con una luz que irradia verdaderamente, fuertemente hacia todos los demás. Eres un viento extraordinario donde siempre estás ayudando, donde siempre llevas la armonía, la paz, el amor, el equilibrio y la defensa principalmente para otros seres humanos. Pues muchísimas gracias, vamos a seguir adelante y en este momento me estás escuchando, pues si puedes cerrar tus ojos, nos vamos a cerrar y vamos a pedir la luz del universo divino que venga a ti. Piensa que estás en el centro de esta luz dorada y que te baña físico, mental, espiritualmente y te doy las gracias por estar conmigo. Vamos a seguir en esta maravilla de este año extraordinario. ¡Guau! ¡De bonito! Como siempre digo, pero también te puedo decir muchísimas gracias y pues nos vemos a la próxima. Te quiero, recibe toda mi luz, con todo mi corazón y con toda mi fuerza.